¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver en este caso un vídeo de Morad, más específicamente la última canción que han sacado y os recuerdo que para aquellos que os guste mucho la banda tenéis tanto el disco actual como el anterior, todos los tutoriales de las canciones grabados en el canal. Veremos como siempre en primer lugar el ritmo de la canción, luego la posición de cada uno de los acordes y por último junto con la letra de la canción veremos cómo la podemos tocar. Antes de continuar como siempre os agradezco a todos aquellos que os suscribís al canal y os hacéis miembros, ¿vale? Para aquellos que queréis mucho más contenido. Así que nada, vamos con el tutorial. Bien, pues vamos a comenzar con la parte del ritmo. Os voy a dar hasta cuatro posibilidades. La primera va a ser la más sencilla de todas, que es una vez que tengáis en la mano izquierda la posición de cada uno de los acordes simplemente con la mano derecha juntáis pulgar y el índice, ¿vale? De esta manera y tocáis todas las cuerdas, ¿vale? Dependiendo de si el acorde por si se tocan las seis cuerdas, se tocan las seis y son desde la quinta, pues desde la quinta, si desde la cuarta, desde la cuarta, dependiendo de la posición del acorde que toquemos, pero es simplemente arrastrar y ya está. Una opción muy similar es hacerlo con el pulgar, índice, medio y anular. Es decir, como un arpejeo hacéis pulgar, índice, medio y anular. O incluso si queréis añadir más cuerdas, hacéis quinta cuerda con el pulgar, cuarta cuerda con el pulgar, índice, medio y anular. ¿Vale? Si echamos seis cuerdas, pues la seis. Depende. Lo que queréis. Vayamos con el segundo ritmo. En este caso vamos a utilizar el pulgar y el índice y el medio a la vez. De tal manera que vamos a hacer, si por ejemplo ponéis do mayor, hacéis pulgar en la quinta cuerda, pulgar, y luego índice medio vais a tirar a la vez y lo vais a tocar índice medio a la vez siete veces. De tal manera que hacéis pulgar, índice medio, y cambiáis de acorde. Y hacéis pulgar y siete veces índice medio. ¿Vale? Si os dais cuenta es como dar saltitos. Y vais cambiando de acorde al siguiente. El que toque. ¿Vale? Simplemente pulgar y luego índice medio toco a la vez. ¿Vale? Y está aquí el segundo ritmo. Vayamos con el tercer ritmo que es muy similar al segundo, incluso yo creo que más sencillo. Es simplemente hacer igual que antes con el pulgar, índice y medio. Pero ahora lo que vamos a hacer es solo pulgar, índice medio. Y lo vamos a alternar todo el rato. Pulgar, índice medio. Pulgar, índice medio. ¿Vale? Simplemente pulgar, índice medio. Pulgar, índice medio. ¿Vale? Estos dos a la vez. Y vamos a ir cambiando de acorde. ¿Vale? Sin problema. Pulgar, índice medio. ¿Vale? Pulgar. Y ya está. Bien, pues vamos a ver ahora un rasqueo. ¿Vale? Va a ser un rasqueo a contratiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir justo, vamos a tocar en la parte débil. ¿Vale? Vamos a escuchar imaginariamente o incluso con la batería de la canción un golpe fuerte. ¿Vale? Que tengamos ese boom, 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 boom. Pues nosotros vamos a tocar después justo del boom. De tal manera que con la mano derecha vais a coger el pulgar y el índice y lo vais a poder juntar así. Y simplemente lo que vais a hacer es con el pulgar hacia arriba. ¿Vale? Solo que he continuado y tocando en la parte débil. Sería de tal manera que sería así. Y en la mano izquierda, evidentemente, cambiaremos de acordes cuando toque. Pero la mano derecha sería así. ¿Vale? Y una pequeña variación sería, en vez de dejar que la batería sea el que toque la parte fuerte, podemos hacer nosotros hacia abajo la parte fuerte y luego para arriba. Cuando cambiamos de acordes hacemos abajo y luego hacia arriba. ¿Vale? Simplemente. Que es hacia abajo y para arriba. Abajo y arriba. Si luego veremos junto con la canción como suena. Pero es simplemente estas dos opciones. O simplemente hacia arriba. Puede ayudar que con el pie, en este caso con el pie derecho o el izquierdo, marquéis la parte fuerte. O lo que sería la equivalencia al hacia abajo. Y luego hacia arriba pues va justo a contrapié. ¿Vale? Y hasta aquí ya tenemos la parte del ritmo. Bien, pues vamos ahora con la parte de acordes. El primer acorde que vamos a tocar pues va a ser Si mayor. De esta manera, en la mano izquierda, posición, vamos a coger el dedo uno y lo vamos a colocar en cejilla en el traste número dos. Como veis, hasta la quinta cuerda. ¿Vale? No hace falta más. Os recuerdo como siempre que a la hora de poner una cejilla el dedo, como veis, lo coloco un poquito de lado. ¿Vale? No lo pongo así, porque además es incomodísimo. Sino que lo pongo un poquito girado de lado. Y luego añado, en este caso vamos a tocar el dedo dos, cuarta cuerda, traste número cuatro. Dedo tres, tercera cuerda, traste número cuatro. Y por último el dedo cuatro en la segunda cuerda, también en el traste número cuatro. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Si esto veis que os complica, simplemente esta misma posición podéis levantar el dedo dos y tocar solo el pulgar en la quinta cuerda y la tercera y la segunda cuerda. ¿Vale? Solo centraros en apretar quinta con el índice y con el dedo tres y cuatro la tercera y la segunda cuerda. Y ya está. Si veis que con todas las cuerdas es muy complicado. Vayamos con el siguiente acorde que es fa sostenido mayor, que es similar. Es coger el dedo uno, cejilla en este caso. También en el traste número dos, solo que esta vez las seis cuerdas. Y añadimos el dedo dos, tercera cuerda, tercer traste. Dedo tres, quinta cuerda, cuarto traste. Y el dedo cuatro, la cuarta cuerda, cuarto traste. Y tocamos las seis cuerdas con la mano derecha. El siguiente acorde es sol sostenido menor, que va a ser coger esta misma posición y bajar dos trastes hacia abajo. Y levantar el dedo dos. Así. Y ahora toco las seis cuerdas. Entonces sol sostenido menor. ¿Vale? Entonces cuando vengáis de fa mayor, bajáis dos trastes hacia abajo y levantáis el dedo dos. Y tocáis las seis cuerdas. Luego siguiente tendríamos mi mayor. Muy sencillo. Colocar el dedo uno, tercera cuerda, primer traste. Dedo dos, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo tres en la cuarta cuerda, segundo traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Y ya por último, re sostenido menor. Que es colocar el dedo uno, cejilla, en el traste número seis de la guitarra hasta la quinta cuerda. Y colocamos el dedo dos, segunda cuerda, traste número siete. Dedo tres, cuarta cuerda, traste número ocho. Y el dedo cuatro en la tercera cuerda, también en el traste número ocho. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya con esto obteneríamos todos los acordes. Bien, pues ya tenemos por un lado los acordes con sus posiciones y el ritmo. Entonces vamos a comenzar con la parte del verso. Orden de acordes, ¿cuál va a ser? Pues va a ser si mayor, fa sostenido mayor, sol sostenido menor y mi mayor. Y se va a ir repitiendo para el verso. Entonces ritmo tenéis esas dos opciones. O simplemente con el índice vais arrastrando hacia abajo con cada uno de los acordes, si mayor, fa sostenido, sol sostenido menor y mi mayor. Simplemente con la uña del índice voy arrastrando. Ya está. Y luego puedes hacer un arpegio. Simple como pulgar, índice, medio, anular. Siguiente acorde, pulgar, índice, medio, anular. Os recuerdo, índice, tercera cuerda, medio, segunda cuerda, anular, primera cuerda. Y lo hacéis con todo. Y mi mayor. Y ya está. ¿Vale? Entonces voy a poner la parte del verso y vamos a tocar junto con la letra. En este caso comenzamos en si mayor. Y haríamos si mayor, fa sostenido mayor. Sol sostenido mayor. Sol sostenido menor. Mi mayor. Y repetiré. Igual. Si mayor. Fa sostenido mayor. Sol sostenido menor. Y mi mayor. ¿Vale? Entonces. Ahora vamos con la parte del prescribillo. Bien. Pues como decía, vamos con la parte del prescribillo. En este caso los acordes van a ser fa sostenido mayor. Sol sostenido menor. Si mayor. Re sostenido menor. Y terminamos igual que antes. Mi mayor. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Como sabéis, el prescribillo está justo antes, como dice el propio nombre, del estribillo. Entonces vamos a comenzar y en este caso el prescribillo o el puente, que es lo mismo, lo vamos a comenzar en fa sostenido mayor. ¿Qué haces? Fa sostenido mayor. Sol sostenido menor. Baja así. Re sostenido menor. Mi mayor. Y ahora. Vamos con la parte del estribillo. Bien. Pues vayamos con la parte del estribillo. El orden de acordes es en este caso si mayor. Fa sostenido mayor. Sol sostenido menor. Y mi mayor. Y sí, es exactamente igual que la parte del verso. Y luego la parte del ritmo. Vimos que teníamos una opción que es pulgar, índice medio, siete veces. Entonces sería pulgar una vez. Y luego índice medio, siete veces. Y cambiando de acordes pues igual. Pulgar, índice medio, siete veces. Y mi mayor. ¿Vale? Y otra acción, incluso yo creo más sencilla, es pulgar, índice medio, pulgar, índice medio. Alternando continuamente con cada uno de los acordes. Cambiáis. Fa sostenido. Sol sostenido menor. Y mi mayor. Para el otro rato pulgar, índice medio, pulgar, índice medio. Y ya está. Entonces vamos a poner las letras de la canción en la parte del estribillo. Comenzamos en si mayor. Fa sostenido. Sol sostenido menor. Mi mayor. Nueve de sí. Fa sostenido. Fa sostenido. Ya está. Y hasta ahí sería la parte del estribillo. Pues hasta aquí ya podéis tocar la canción al completo. ¿Vale? Como siempre tenéis ritmos, diferentes ritmos que tocar. La posición de los acordes que necesitáis. Y luego también podéis ver la parte del verso, preestribillo y el estribillo. Como siempre os agradezco a todos aquellos que os suscribís. Ya sabéis que es gratuito. Y los que hacéis miembros del canal para apoyar y poder aprender a tocar más canciones, a tener acceso a más tutoriales, a aprender de música y todo ello. ¿Vale? Así que como siempre darle mucha caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!